Sí, esta es una llave, es un castigo donde le voy a atacar parte de su cintura y parte de su cuello. La mano se la coloco de este lado por su cuello, precisamente para atacar el cuello, doblarlo y cuando estás yéndose para atrás le ataco completamente la cintura. Obviamente él queda desprotegido porque una de sus manos no tiene apoyo. Es una llave, es un castigo muy difícil y muy lastimado.